¿Qué es esto? Una carrera al parque universitario, señor. ¿Cómo no, amigo? ¿Le sucede algo? No, no es nada. ¿Una pena de amor? Se puede decir que sí. ¿Alguna mujer lo trató mal? No. Acabo de perder a la mejor chica del mundo. Por. ¡Imbácil! ¡Potter Productions! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Para la tía y pollo bolto! ¡Yo quiero una vagina! ¡Esto es tengo feeling! ¡No me dejes abandonado como un pedo! ¡Tú sabes que mi profesión es amarte, Fernanda de las Casas! ¡Yo por ti pondré la clara y la yema! Yo soy Joel González, el que entra a tu casa cada que tú sales. Soy un imbécil, un idiota, un animal. Y busco ese corazón ablandal. Luché con un gringo atrasador y me peché con Thor. Ahora es complicado ser un trabajador. ¡Oh, oh, 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 oh! Si soy un imbécil, perdónalo. Si soy un idiota, compréndelo. Si soy un tarato, bésalo, quírenlo. Si soy un animal, tú me tienes que sacar a la fiesta. Si soy un imbécil, perdónalo. Si soy un idiota, compréndelo. Un perro abandonado, aliméntalo. Si soy un animal, tú me tienes que domesticar. Fernanda de las Casas, siendo palmas. Fernandita, dime por qué. Fernandita, dime por qué. Si soy un imbécil, perdónalo. Si soy un idiota, compréndelo. Si soy un tarato, mímalo. Si soy un animal, tú me tienes que sacar a pasear. Si soy un imbécil, perdónalo. Si soy un idiota, compréndelo. Un perro abandonado, cobíjalo. Si soy un animal, tú me tienes que domesticar. Perdónalo, perdónalo. Fernanda de las Casas, ubitalia, ubitalia. Naranja aguanto. No somos nada, no somos nada. No somos nada, no somos nada. Perdónalo. No somos nada. Compréndelo. No somos nada. Ámalo. Jefe, 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 pelé. Salud. Fernando de las Casas. Tomás. Imbécil.